Hola a todos, yo soy Re, y hoy vamos a hacer el quinto desafío de la temporada del renacimiento. Ok, parece que tendremos una nueva tienda. Eso fue muy fácil. Ahora el espíritu tiene un hogar en la aldea a diario, y esta es la tienda de capas. Ok, aquí está ella trabajando. Y aquí tenemos la capa de la temporada de sueños, que es una de las capas favoritas de la gente. Aquí nos podemos cambiar de capa. Y aquí podemos modelar la capa. Si venimos con amigos, aquí la podemos modelar. Me gustaría que aquí te la pudieras cambiar también. Que aquí hubiera una manera de estarte poniendo diferentes capas, y que tus amigos las vean, y no tener que caminar hasta allá para poder ponerte tu capa. Y aquí vemos algunas fotos de valle, porque es donde se desarrolla la temporada de los sueños, que es en la que siento que está basada esta tiendita. Miren, esta es la tienda de las capas. Y por acá, como que vemos que está bastante desorganizado. Así que, puede que esta sea otra tiendita. Se va a ampliar esta zona. Y bueno amigos, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero y les haya sido de utilidad.